La verdad que esta zona da unos sitios geniales, absolutamente. Me encanta este sitio de los barcos veleros, que me encanta. Fue grande. And my... Es impresionante el sitio. Super impactante. Os dejo, que antes de que os olvidéis, sé que aunque sea esta más grande, la silueta del barco velero este es espectacular. Su fórmula. Este es muy bueno, pero bueno. ¿Qué os puedo decir? En la zona de Mascarat, siempre recuerdo aquello arriba, la gente que baja así en montaña, que me vino un cliente, Raúl, me decía, no, esto nunca lo vas a vender. Porque está así inclinado, es un galar de ello. Esta es la idea, porque te da las vistas, nadie te las quita, y la exclusividad. El sitio es guapísimo, totalmente. Aniquil. Hay dos. Londres. No sé si es otra bandera. Safari Dreams. Es una zona guapísima. Estamos paseando y la verdad que es un peacer. Es un bullicio cuando llega el verano, pero bueno. El sitio es fantástico. Es una auténtica pasada. Voy a dar una vuelta para que lo veáis. Es impresionante aquel que está allí. Enseguridad. Me encanta ahí arriba, directamente. Fijaros. Buah. El sitio es espectacular. Totalmente, sí, sí, es espectacular. Hay que reconocerlo que es espectacular. De verano. Es una zona que tiene un bullicio. Pues os enseño el que salió fuera del horno que es alucinante. Pepinazos que hay aquí absolutos. Pero ese se lleva la palma, ¿eh? El sitio es genial. Absoluto. ¿A que si ves es lo que te digo? ¿Ves es lo que pasa? Es como un arsac. No está. Está gasta. Está chicos. Se vende, ya sabéis. Hay que copiar uno. El sitio es genial. Totalmente. Esta zona. Vele. Y bueno, os doy un poco la vuelta de cómo es. Me encanta esa casa de ahí arriba. ahí tenemos el más pequeño, pero bueno, ahí de nuestro pequeño colaborador, esa casa es la que os digo que muchas veces muchas personas me han dicho cuando vendimos aquella caída oye, no lo veo, no lo veo. Vino una persona que era de una zona lo compró. Hoy por hoy ha ganado el 300% de su inversión. es un sitio absolutamente alucinante. Es un sitio brutal por dentro. Y tal, por dentro. Como os he comentado, la zona fantástica. absolutamente fantástica equipo. ¡Gracias!